Mucha gente que quiere operar a sus mascotas pero que no tiene, entonces ese era el objetivo, ayudarles a ellos, pagarles un poco, la mitad o casi toda la cirugía. Hay perritos de la calle también que les hemos ayudado y bueno, el principal objetivo que es de nosotros es de que, o sea, hay tantos perritos en la calle, todo el mundo se queja pero nadie ayuda. Entonces que nosotros no les ayudamos no le va a ayudar nadie más. Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos porque podemos ver un impacto que se ha generado a partir de la primera campaña y esto es todavía no un impacto cuantitativo en la población pero sí un impacto de conciencia en la ciudadanía. Ahora que regresamos nos encontramos con la grata sorpresa de que para la gente de aquí ya es normal hablar de esterilización o sea que mientras, este lapso, mientras nosotros hemos vuelto, vemos que ya están haciendo esterilización localmente y ya la gente acude a los veterinarios locales a hacer las esterilizaciones de sus animalitos. Como principal punto pienso que es la responsabilidad, la responsabilidad de saber lo que conlleva tener una mascota, un perrito, un perrito, un gatito, somos responsables de velar por su salud, su bienestar, entonces muchas de las veces tenemos una mascota y no sabemos las responsabilidades que con ello lleva a tener dicha mascota. Entonces tener responsabilidad, saber que requieren vacunas, saber que se nos pueden enfermar y tenerles el cuidado, la medicación necesaria para que vivan felices. Estamos hablando de 89 esterilizaciones que hicimos entre sábado y domingo. ¿De los cuales cuántos son perros, cuántos son gatos? En gatos más o menos son unos 20. Y eso es muy bueno porque es el único mecanismo para realmente lograr una estabilidad y una relación armónica entre la población humana y los animalitos. Muchas veces las autoridades y la misma gente, los mismos proteccionistas nos confundimos y pensamos que un albergue es la solución a los problemas y no es la solución. O sea, un albergue debe estar enfocado únicamente a aquellos animalitos que padecen alguna situación calamitosa específica, pero nunca hacia la captura masiva de animales ingreso en un albergue y luego sacrificio masivo. Eso ya no es viable en un país que tiene otorgados derechos a la naturaleza. Bueno, la vez pasada como que fue la primera vez, entonces como que sí hubo como que un poco más de colaboración de las personas, pero esta vez fue empezando desde local para hacer. Tuvimos ya que cierta institución nos ofreció local, ahora esta semana, a comienzos de semana nos negó, nos dijo que no. Fuimos a pedir a otra institución más, también que no. Pero bueno, hasta que ya pensamos aquí en el padre y vine y Gustoso me ofreció. Los políticos darse cuenta, especialmente los alcaldes que en este momento tienen la competencia, los GATS municipales tienen la competencia para el manejo responsable de la fauna urbana, que realmente la esterilización es la clave de la solución a los problemas que se generan en la convivencia con los animalitos por la mala tenencia, porque los culpables somos nosotros. Sí, me siento contento porque se realizó perfecto, sin ningún problema, son gracias a la Fundación Arca que son profesionales y llegamos a una meta, o sea, de aquí, si Dios quiere, volveremos a realizar otra campaña, ojalá sea muy pronto, porque quedaron muchas personas afuera por el motivo de tiempo. Es importante ya que en los GATS se vayan generando las respectivas ordenanzas, puesto que tanto el COTAD como el Código del Ambiente establecen claramente las competencias, ¿no es cierto?, y dicen que los GATS municipales son los responsables del manejo de la fauna urbana, y como sabemos, los animalitos de compañía están dentro de la fauna urbana.